Con un colorido de fila de bandas independientes, el corregimiento de Pedregal cerró con broche de oro las actividades relacionadas a la celebración de sus 56 años de fundación. Más de 15 delegaciones mostraron su talento, interpretando canciones populares que pusieron a gozar a cientos de pedregaleños que se dieron cita en esta actividad. Pedregal va a desciendro poco a poco. Nosotros como Junta Comunal hemos tratado de llevar a Pedregal a un sitial bien poderante ya que antes no se hablaba de Pedregal, no se conocía de Pedregal y hoy por hoy Pedregal se escucha en todos los rincones del país por las actividades, por los desarrollos que llevamos y por todos esos proyectos que estamos llevándole a las comunidades que poco a poco vamos a ir solucionando esas problemáticas que han creado por muchos años. Las actividades relacionadas al aniversario de Pedregal iniciaron con un bazar que se llevó a cabo en los sectores de La Pimavera, Villa Lobos y Santa Cruz. Luego se realizó un concurso de oratoria, la escogencia de la novia del corregimiento, este desfile y culminó con la presentación de artistas en tarima, de la talla del Gran Combo y Cuichicamacho. El corregimiento de Pedregal ubicado en la zona este del área metropolitana fue fundado mediante el Acuerdo Municipal Nº 70 del 23 de julio de 1960 y debe su nombre a sus calles pedregosas y a su cercanía al río Tapia.